Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Bianca Burke Ella nació el 29 de diciembre de 1984 Edesino Capricornio, Estados Unidos Tiene redes sociales, tiene una cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram ella tiene más de 29.000 seguidores Y bueno, según lo que pude averiguar Ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2019 Según lo que he podido investigar Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera Interpretando gran cantidad de papeles Desempeñándose en esta labor Trabajando de una manera bastante sorprendente, bastante buena En la apariencia el color de su cabello es marrón Y el look que suele tener en cada interpretación O en las interpretaciones que ella realiza Suele ser un cabello largo Con un rostro bastante atractivo Tiene una figurata en fitness Se nota que hace ejercicio, que cuida de su figura No sabemos el tiempo que ella prosiga en el tema actoral Solamente desearle que le vaya bien en este trabajo Y en los próximos trabajos que pueda tener Esperemos tenga éxito Si no sabías de ella Espero que mediante este video Hayas podido conocer un poco sobre esta gran y famosa actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas Puedes suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video